29 de junio, homenaje a nuestro santo patrón, San Pedro de Guarillo. Te cantan, chicos, el grupo Lucero, con cariño. San Pedro de Guarillo, he venido a pedirte que bendigas a tu pueblo. San Pedro de Guarillo, con tu bendición, seremos felices. Bruno García, vamos a triunfar. San Pedro de Guarillo, he venido a pedirte. Que bendigas a tu pueblo, San Pedrito milagroso. Que bendigas a tus hijos, San Pedrito de Guarillo. Con tu bendición, seremos felices. Arturo Napa, Lucho Vega, Héctor Vega, con cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!